Bueno, pues muy buenos días a todos. Lo primero, con la satisfacción de que me acaban de regalar, y lo llevo y apuesta, esta medalla de nuestra señora de aquí. Yo creo que es el mejor regalo que se me lo que hace en este momento, porque para mí, presidente, es un enorme, grandísimo honor y orgullo poder hoy estar aquí en Celta, visitar esta plaza de Celta. Acabo de escribir en el libro, no tengo palabras para decir, esta emoción y este orgullo que siento de estar aquí. Y era una visita obligada, y era una visita obligada, que a veces uno no más por accionantes por razón de agenda. Pero quería de corazón agradecer a toda la guarnición con solicitar estar en Celta, a todos los hombres y mujeres, su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, su voluntad de servicio a España, su compromiso con una sociedad mejor y con una sociedad más justa. Sois, como todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Españolas, un orgullo. Y España se siente particularmente orgullosa de todos vosotros, como sé que se siente Celta. Porque lo decía antes muy bien el comandante general y lo hablábamos con el presidente. Celta es una ciudad que representa la convivencia, el diálogo. Esos ejemplos de convivencia y diálogo que son tan importantes. Y además, esa unión, esa unión permanente entre Celta y todos los hombres y mujeres de la guarnición militar. Decir Celta es decir, regionarios, regulares, todos los miembros de la guarnición militar. Y decir, el ejército de tierra, aquí, en esta plata, es decir, Celta. Y todos los hombres y mujeres de Celta. Así que, como decía antes, bajo la protección de nuestra señora de África que me acaba de regalar, transmitiros a todos los que formáis parte de esta guarnición militar, empezando por mi comandante general, mi reconocimiento, mi agradecimiento, mi orgullo y mi satisfacción por estar aquí. Y también algo que yo digo muy importante. Yo admiro profundamente a las Fuerzas Armadas por su profesionalidad, por su gracia, por su compromiso en España y en las misiones. En este momento tan difícil en que estamos viviendo. Pero sí digo porque yo admiro especialmente a los hombres y mujeres de los ejércitos, en este caso del ejército de tierra, es por algo que es tan importante en el mundo que vivimos, que es la humanidad. Que cuando alguno de sus miembros sufre, pasa una necesidad, está herido o fallece, se pierde una parte de una esencial de todos ellos. Pero al mismo tiempo demuestran que son una gran familia. Yo he podido emocionarme hoy, y creo que nos hemos emocionado todos, en esa reunión que he tenido con la familia del Cabo Des. Esa familia que ha tenido mi hijo, pero que se siente tan arropada, tan arropada, por todos sus compañeros, por todos los regulares, por todo el exército. ¿Cómo hablan? Por aquel cariño. Y a mí me han hecho sentirme emocionada. Me han hecho sentirme emocionada porque ellos ponían en valor todo el compromiso, lo que fue la vida del Cabo. Y yo lo único que espero es que la justicia, como siempre hace, cumpla con su papel. Y lo harán muy bien, que quienes realizaron ese crimen tan execrable, cumpla la pena y la comuna que se les imponga. Pero también de esa familia, como la familia de la Cabo, que no he visto, de la Cabo legionaria, como también el propio Cabo Roberto, con el que fue una satisfacción ver que se ha ido recuperando, me han puesto de relieve de todos ustedes. Toda la guarnición, no importa lesión, los regulares, no importa lo que estén, son esa gran familia, esa gran familia que se protege de los otros, que saben que España está pendiente de ellos, pero sobre todo que demuestran que es orgullo, esa satisfacción de servir a España y de servirla en Ceuta. Presidente, te recibí en mi despacho, en el Ministerio de Defensa, te prometí que iba a venir a Ceuta. El presidente, como no podía ser de otra manera, pues se siente absolutamente orgulloso de Ceuta. Pero créeme que yo voy aquí, y me lo vas a permitir, y también el comandante general, que como yo, nos sentimos unos sentidos más. Hoy somos unos sentidos más, hoy y siempre. Y después de esta visita llevaremos también el nombre de Ceuta y la eficacia de toda la guarnición vital allá donde estemos. De tal domedal que sea en nuestro país, en España, como en cualquier lugar del mundo donde vaya a dar esta revisión. Así que enhorabuena a todos por el trabajo. Gracias, presidente, por acompañarnos hoy aquí y es para mí una satisfacción. Yo no sé si el género también quiere decirme unas palabras, ya que, bueno, pues, del que viene de ir, estará aquí, hace gestos, pero bueno, le vamos a poner en un compromiso. ¿Verdad, en general? En nuestro primer lugar, darle las gracias a la señora ministra de Arremedo Adolfo y Utilidad de dirigirles unas palabras, pero sobre todo darle las gracias porque una vez más está dando prueba de su cercanía a las fuerzas armadas y en concreto al ejército de tierra y a la guarnición de esta, para mí, muy querida comandancia general de Ceuta. Agradecer al presidente de la ciudad autónoma y a toda la ciudadanía de Ceuta y el cariño y el apoyo que siempre nosotras armadas a la tierra, que hace que, muy bien decíamos en cuanto a la general, no se pueda hablar de ciudades y militares, porque somos todos unidos, ceutíes y españoles. Agradecerle también al señor delegado del gobierno y a vosotros agradeceros el trabajo diario. Decía cuando firmé el libro de honor de la ciudad que tan amablemente el señor presidente me lo ofreció afirmar que Ceuta es la cuna del heroísmo. Quizás las exigencias de dar la vida por la patria de hace unas décadas sea diferente, pero lo que sigue siendo lo mismo es el hacer valer el juramento que hemos ofrecido de cumplir nuestros cometidos diarios. Yo siempre digo que los que hemos ofrecido la sangre no podemos escatimar el suelo y por eso estoy muy orgulloso de ser vuestro jefe y me siento, como muy bien decía la ministra, ceutí, porque me siento orgulloso de los hombres y de las mujeres que forman parte de esta Comandancia General. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.